¿Qué onda humanitos? Yo soy Karol y sean bienvenidos a este canal. Me acabo de despertar, casi se me ahogo con mi saliva. Pues bueno, les cuento que hace un par de días me levanté de buen humor y decidí que los miembros escogieran los videos de la semana. En ese entonces yo tenía tres miembros, pero uno de esos lo conozco en la vida real y sé que lo está haciendo para apoyarme. No comenta ni nada, pero sé que está ahí, lo cual agradezco mucho. Y hay otras dos personitas que siempre comentan y siempre están viendo los videos, que es Felices Pliegues y Carlos Cadena. Que, pues bueno, él ya ha estado mandando fotitos de sus figuras, ya han estado apareciendo en los videos. Y como son ellos dos prácticamente, que esta vez ya se unió Mark, el querido Mark, muchas gracias por eso, nuevo miembro en el canal. Entonces, bueno, ellos dos escogieron, como quien dicen, los videos de la semana. Y pues primero escogí hacer el video para Felices Pliegues, que me dio dos opciones. Entonces, la neta, me fui por las más fácil, porque si después de haber hecho... Bueno, ustedes todavía no han visto el tutorial, así que no les voy a dar un spoiler. Pero, son unas personitas verdes, ¿ok? Con eso van a saber a qué me voy a referir cuando salga el tutorial. Que, bueno, hice un montón de piezas, amigos, estaba muy cansada y dije, no, ya, hay que hacer una figurita sencilla. Entonces, pues sí, hice este pequeño imán, que igual como hice en el título, lo pueden usar para imán o para llavero. Entonces, pues bueno, este va a ser un video de esos que les gustan a ustedes, que son cortitos, fáciles y con pocas piezas. Ya saben qué número de piezas que vamos a necesitar, se los dejo en la cajita de descripción, al igual que el tamaño de pieza que yo utilizo. Aunque, como siempre digo, puedes utilizar el tamaño de pieza que tú quieras. Si no sabes dónde queda la cajita de descripción, acá abajo en el título del video aparece tres puntos y un más. Le vas a picar a ese más y enseguida te va a aparecer la cajita de descripción. Ahí vienen lo que son mis cuentas de Instagram, el número de piezas y otros videos que te pueden interesar. También te invito a que si te gustó el video, lees like, comentes y compartas para que le llegue a más personitas. Eso es de mucha ayuda para el canal. Y también a que te suscribas en el botoncito que está acá abajo que dice suscribirse y activar todas las campanitas para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y ahora sí, amigos, vamos a empezar con nuestro imán. Como pueden ver, estas son todas las piezas que vamos a utilizar, son poquitas y pues bueno, vamos a empezar. Para eso vamos a tomar seis piezas de color crema y en el segundo nivel vamos a colocar siete piezas, pero la pieza que vaya en el centro va a ser de color negro. ¿Ok? Eso quiere decir que en el segundo nivel vamos a colocar tres piezas de color crema, después una de color negro y de nuevo tres piezas de color crema. De esta manera. Para el siguiente nivel vamos a ir de izquierda a derecha, vamos a colocar una pieza de color negro en la punta izquierda de esta pieza. Ahí. Después vamos a colocar una pieza de color crema, una de color negro, dos de color crema, una de color negro, una de color crema y por último una de color negro en la punta derecha de esta pieza. De esta manera. ¿Ven cómo va agarrando un poquito de forma? Para el siguiente nivel colocaremos ahora dos piezas de color crema en las orillas. La primera irá así, nada más, y la segunda va a tomar una punta de color negro y una de color crema. Lo mismo vamos a hacer de este lado, una pieza en esta punta y la otra tomando una punta negra y una de color crema. El resto de nuestro nivel va a ir con piezas de color crema. Para el siguiente nivel colocaremos solamente una pieza de color crema, pero esta va a tomar tres puntas. Va a tomar estas dos puntas de esta pieza y una de esta, de esta manera. Así. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Así. Y el resto de nuestro nivel irá de color crema. Ahora, de nuevo colocaremos una pieza de color negro y otra vez va a tomar tres puntas. Eso quiere decir que va a tomar las dos puntas de color negro y una de color crema. Ahí. Después colocaremos dos piezas de color crema. Una de color negro. Dos de color crema. Y por último, una pieza de color negro que tome tres puntas. Ahí va agarrando forma, ¿no? Igual le pueden poner pausa para que vean mejor. Para el siguiente nivel pondremos ocho piezas de color negro. Empezando por aquí, colocando la pieza de esta manera. Ahora, necesitamos poner una pieza más a los lados de color negro. Para eso, vamos a colocarla de esta manera. Así. Solo la vamos a poner... Ay, espérame que se me está desarmando la figura. Solo la vamos a poner así al ladito. Ahí están viendo, ¿no? Y estas las vamos a sostener con otra pieza de color negro. De esta manera. Ahí ven. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Poner la pieza aquí al ladito nada más. Y sostenerla con una pieza de color negro. Si utilizan pegamento va a ser mucho más fácil, ¿ok? Ahí están viendo, ¿no? Ahora, vamos a colocar dos piezas más a los lados de estas piezas. Que sería una aquí, en esta punta que nos queda suelta. Y una de este lado. Ahí ven. Estas ya son para el siguiente nivel. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Una pieza aquí. Y la otra acá. Espérame que no quiere entrar. Ahí está. Y en el centro vamos a colocar cinco piezas de color blanco. De esta manera. Para el siguiente nivel, de nuevo pondremos tres piezas de color negro. Pero las piezas de las orillas van a tomar tres puntas. De esta manera. Ahí va. Una. Dos. Y tres. Hacemos lo mismo de este lado. El resto de nuestro nivel va a ir de color rojo. Que serían cuatro piezas. Así. De nuevo, en la parte de las orejitas. Pondremos dos piezas de color negro. Pero estas ya van a tomar tres puntas. Esta va a ir ahí. Y la otra va a tomar las otras tres puntas de color negro. Esto ya es para separar lo que son las orejitas del gorrito. ¿Ok? Así está la primera. Y vamos a hacer lo mismo acá. Ahí. Ahí. Espérame que. Esta cosa se está armando. Así. Les tiene que quedar. ¿Ok? Ahora. Vamos a enfocarnos en la parte del gorrito. Esta parte no la voy a poder hacer bien amigos. Porque las piezas rojas son piezas que se botan. Pero igual con la figurita terminada les voy a mostrar. Igual aquí les voy a explicar. Obviamente. Como va a ir en triangulito. Que sigue colocar tres piezas de color rojo. Y las piezas de las orillas van a tomar tres puntas. Pero. Bueno. Ahí no se botó. Entonces serían tres piezas. En el caso de que se me boten las voy a colocar normal. Pero ustedes si traten de que tomen las tres puntas. Miren. ¿Ven? Ahí está. Ahí más o menos. Así. Después colocaremos dos piezas de color rojo. Que también tomen tres puntas. Pero aquí ya no voy a poder. Así que las voy a colocar normal. El chiste es que tratemos de que no nos queden puntas sueltas. ¿Ok? Y por último colocaremos una que vaya de color blanco. Esta última va a tomar cuatro puntas. Pero como les acabo de mencionar. Con mis piezas no se puede. Así que. Ustedes si traten de hacerlo bien. ¿Ok? Las voy a colocar normal para que vean más o menos como queda. Así les tiene que quedar. Pero sin que se vean estas puntas. ¿Ok? Ahora ya solamente quedaría hacerle lo que es la bufanda de nuestro Mickey. Para eso nos vamos a ir en la parte de abajo. Y empezaremos a colocar una pieza de color rojo. Ahí ven como va ¿no? Ahí. Después una de color verde. Una de color rojo. Y por último rojo. Y listo gente. Así les tiene que quedar su figurita. La verdad es que está muy sencilla. Yo lo que hice aparte fue. Bueno. La hice así también. Con estos ojitos y con esta nariz. Pero quería que se viera un poquito más tierno. Así que decidí hacerle ojitos y nariz aparte. Igual ya lo vieron con la figurita en la miniatura. Y esta parte de aquí le corté las puntas. Y también aquí las orejitas. Para que se viera un poquito más redondeado. Una vez que le den brillo. Y le peguen su imán. Se supone que les tiene que quedar algo más o menos así. Aquí ven. Esto fue lo que le recorté. Para que se viera un poquito más redondeado. Y bueno. Aquí yo le hice otros ojitos y otra nariz aparte. Como les acabo de mencionar. Igual utilicé las piezas estas. Que le puse aquí. Y en el caso de que quieran hacerle directamente la carita a ustedes. Cambien estas tres piezas de color negro. Por piezas de color crema. Para que no se mire algo por ahí de color negro. Y sea solamente lo que es la carita. Yo se los puse encima. Pero igual me hubiera gustado hacerla diferente. La carita. Pero ya no podía. Porque ya había pegado las piezas de color negro. Entonces pues sí. Y bueno. Y aquí ya le pegué su imán. Antes de que le peguen el imán amigos. Asegúrense de que están pegando de la manera correcta. Ok. Y como ven pues sí funciona. Y bueno. Así ya tenemos este lindo imán. Fíjense que al hacer este imán. Me dieron ganas de hacer más. Entonces. Puede que siga haciendo una colección. Junto con esta. Con esta personita. Ya que también quiere coleccionar imanes. Entonces como que. Como que también a mí se me antojó. Entonces van a estar viendo más figuritas así de este tipo. Como lo acabo de decir. Lo pueden hacer para llaveros. O para imán. Que de hecho. Ya tengo varias figuritas de esas. Aquí se las voy a mostrar. Estos son llaveros. Tengo este de Mickey. Que bueno. Estos nunca los vendí. Fue para tener también mi colección de llaveros. Este Tutoro. Este Stitch. Que ya muchos lo vieron. Si es que me siguen de hace mucho tiempo. Verdad. Si no. Pues no. Todos estos. Figuritas amigos. Tienen tutorial en el canal. Aunque ya están súper viejitos. No sé si se sigan viendo bien o no. En el caso de que. No se vean bien. Y quieran hacerlo. Pues. Pónganme en los comentarios. De ese video. Que no se mira bien. O algo así. Y yo con gusto lo vuelvo a grabar. Pero sí. Pueden hacerlos para llavero. O para imán. Lo más seguro es que yo también empiezo a hacer imanes. Porque la verdad. Sí me gustó mucho como quedó. Entonces. Pues. Espero que. A esta personita. Miembra del canal. Le haya gustado. Y también a ustedes que lo están viendo. Denle like. Si fue así. Compartan el video. Comenten que les pareció. Y bueno. Si les quedó alguna duda por ahí. Aunque no creo. Porque la verdad es que está súper sencilla la figura. Igual. Pónganme en los comentarios. Y recuerden que si me quieren mandar la fotito de su figura. Me la pueden mandar a mi Instagram. Que como les mencioné al inicio. Está en la caquita de descripción. Nomás le pican. Al que es de las figuras. Le pican. Y ahí ya me mandan su fotito. Para que pueda aparecer en un video de estos. Entonces. Pues sí. Espero que les haya gustado. Este bonito imán. No sé por qué lo hice con temática de Navidad. Pero. Ahí está. Es como un bonus de Navidad. Nada. Entonces pues. Si eres nueva o nuevo. Te invito a suscribirte al canal. Para que sigas viendo más contenido. Como este. Y recuerda que. Ya está la sección de miembros. Ahorita son muy poquitos. Entonces. Pues prácticamente. Ellos mandan. Así que. Me gustó esta idea. De que los miembros. Escojan los videos de la semana. Está muy chida. Entonces. Puede que lo siga haciendo más adelante. Tienen que tener esa opción también. Pues. Pueden unirse. A los miembros del canal. Nomás le pican. A. Unirse. Que está aquí abajito también. Y pues ya. Así. Más chidoris. Y pues nada amigos. Ahora sí. Ya me voy a despedir. Para ya no hacer el video tan largo. Así que. Bye. Alguien. Llegā. De. 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 En. De. 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 Hen. De. 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 Demo. De. 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 falar. De. 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 De de 항. De.